Yo soy una persona muy sensible, he escuchado cantar mucho, he visto mucho bailar, he visto muchas cosas grandes en mi vida. Y tú me pones la carne de gallina porque tú eres un ser que la mayoría conocen tu voz, pero no te conocen. Tú eres una piedra dura de chipiona que no se puede aguantar, que te lo digo yo. La mañana gris al abrazarnos, ahí sentimos un frujillo, muy frío y muy seco, cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos rompió el amor. Ay, pena, 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 pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, lo mismito que un ciclón. Es lo mismo que un nubla de tiniebla y medenna, es un potro de vacaos que no sabe dónde va. Y en el arte la genial, ay, lola, ay, lola, ay, ay, cuánto te bebe, quiero, lola. Gracias. Gracias. En mi vida he oído cantar Fandango de Huelva a nadie como a Rocío Jurado. Nada, también. Comencemos muy bien. Muy bien. Amén. 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 Si amanece y ves... Y cállate, cállate, cállate... Si amanece y ves... Que estoy desnuda... Cúbreme, cúbreme, cúbreme... Cierra la ventana si no hay luna... Y cúbreme, cúbreme, cúbreme... Si amanece y ves... Que estoy despierta... Porque de tu amor... Aún no estoy llena... Amame otra vez... Amame otra vez... Con las mismas fuerzas... De la primera vez... Si amanece y ves... Que estoy despierta... Porque de tu amor... Aún no estoy llena... Amame otra vez... Amame... Amame otra vez... Amame otra vez... De... Olé... 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 De la primera... Aún no estoy llena... De la primera vez...